de las pensiones basadas en la ley de 1973 del Seguro Social deben toparse a 10 salarios mínimos como máximo y no en 25, la Corte lanzó un comunicado en el cual asegura que esta no altera el régimen de pensiones. El episodio, sin embargo, abre una auténtica caja de Pandora. En México, la mayoría de los trabajadores están en la informalidad, jamás accederán a una pensión. Quienes cotizan y ahorran lo hacen en tan bajo porcentaje que su fondo alcanzará para muy poco. Una vejez digna será utopía y el Estado tampoco tendrá posibilidades muy luminosas, que digamos, para subsidiar lo que apunta a ser un drama generacional. El debate está forzado. Ahorrar más y retirarse más tarde serán los caminos obligados a transitar. ¿Cuál será el partido político que se anime a tomar ese toro por los cuernos?